Y hay una fusión muy particular entre ustedes dos, ¿no? Estamos siempre así en realidad, siempre como se vio hoy. Bueno, lo bueno de este show es eso, como un poco mostrar esto que decíamos recién. Me imagino que para los seguidores de Valeria, verla en esta situación como un poco más íntima, contándote cosas de su vida y de mi vida, además, también. Está bueno, ¿no? Está bueno y estamos haciendo eso siempre, como divirtiéndonos de la misma manera que en el escenario. Pues ahora nos vamos, mañana estaremos por ahí también. Seguimos trabajando, seguimos proyectando cosas, la pasamos bien. Valeria, ¿sentís que hay cambios que te generó precisamente en la música, Mariano? Sí, por supuesto. Él dejó que yo mantuviera mi esencia de baladista, porque eso no lo voy a perder nunca. Además, me encanta, ¿no? No es que yo hago rock, porque hay mucha gente que se confunde. Y dice, ay, ahora es rockera. Lo que le ha dado él es su impronta, su forma de, de, de su estilo. Y eso es lo que estuvo todo puesto a mi servicio y al servicio de mis canciones, ¿no? Lo vimos como la oportunidad por ahí de cosas, de darle un espacio a cosas que estaban, que se venían posponiendo. Proyectar cosas con Valeria, por ejemplo, para un próximo disco. Ahora tenemos tiempo libre con el que no contábamos, entonces aprovechémoslo. Si no fuera la música, ¿qué hubieran hecho ustedes? Ay, qué sé yo, yo no me imagino haciendo otra cosa. Bueno, Valeria, la cocina, y además Valeria es una apasionada de la meteorología. Esto tampoco, hay que contárselo a la gente. Sí. Está todo el tiempo con eso. Entonces yo decía, hagamos un programa piloto, ¿viste? Mostrando el mapa. En la zona del noroeste... Muchas gracias. Felicidades, muchísimos gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.